En un año, la escaloneta ganó la Copa América, la finalísima y la Copa del Mundo. Lograron todo. Bueno, casi todo. Hay algo que la escaloneta nunca logró. Llegar al obelisco. HBO Max estrenaba Elijo Creer, el camino del campeón. Y nos pareció la excusa perfecta para completar el festejo y contarle a todos los fanáticos de la selección que la película llegaba a la plataforma. Para eso necesitábamos el micro y la hinchada. Nos subimos y partimos hacia nuestro objetivo a 28 kilómetros de distancia. La alegría fue total, intensa, celeste y blanca. Y de camino decidimos pasar por las casas del mundial como esta, o esta otra. Vos lo vas a entender. La gente transmitió su pasión en las calles. Estoy llevando la Copa a los obeliscos. Están todos invitados. Esto es una fiesta. Elijo Creer, la película de colección. Finalmente llegamos a los obeliscos y todos pudieron disfrutar del micro, la Copa del Mundo y hasta los goles para revivir la fiesta. Ahora sí logramos la saída. Ya podemos decir que la escaloneta alcanzó todo lo que se propuso. El camino del campeón está completo.